No se falta, que aparente, tu conoces cada línea de mi mano y me convences No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles Ella siempre ha estado junto a mí, antes de llegar ya estaba en mí No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles No se falta, no se falta, que aparente, si sellamos de palabras, de promesas, no somos fieles La noche yo me vuelvo a enamorar El silencio que agrande en su mansión Saquea ¡Hey! Gracias 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 Muchas gracias Gracias